¡Yolale! Sanguchito, le gusta el sangucho Le gusta el chorizo con bebida y vacilón ¡Yolale! ¡Esto se baila de a tres! ¡Para todos los terrícolas! ¡Yolale! Sanguchito, le gusta el sangucho Le gusta el chorizo con bebida y vacilón ¡Yolale! Le gusta a las nenas, a todas las morenas Chinita, gordita, flaquita, bajita Y las peladitas, las contorgaditas Y las rellenitas, las piden con huevo Le gusta el chicharrón, le gusta con guachanda Le gusta con salame, le gusta con banana Le gusta con bité, le gusta con paté Le gusta con guavita y con papa frita ¡Yolale! ¡Aquí le gusta la morcilla! Sanguchito, me gusta el sangucho, me gusta el chorizo con bebida y vacilo Sanguchito, me gusta el sangucho, me gusta el chorizo con bebida y vacilo I try a ese chipe golosa, lo pide con doble gaseosa Lo pide con hot dog, lo baila escuchando un rock Golosa, 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 ya no quiere engordar, se pide hamburguesa al aire Pecao, 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 pecao Sanguchito, me gusta el sangucho, me gusta el chorizo con bebida y vacilo Sanguchito, me gusta el sangucho, me gusta el chorizo con bebida y vacilo Golosa, 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 ya no quiere engordar, se pide hamburguesa al aire Golosa, 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 golosa ¡Gracias!